China anunció el martes una aceleración de su crecimiento económico interanual en el primer trimestre de este año, señalando que el PIB rebasó los 4 billones de dólares, hasta el 4,5%, gracias a la reanudación de la actividad en el país tras el fin de las restricciones anti-COVID. El anuncio del crecimiento estuvo acompañado de otras buenas noticias para la economía china. Las ventas al por menor aumentaron en marzo 10,6% interanual y la producción industrial creció un 3,9% respecto al mismo mes de 2022. Estas cifras son la primera diapositiva desde 2019 de la situación de la economía china, sin la influencia de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. La política cero COVID impuesta por Pekín, basada en estrictas cuarentenas y confinamientos, test masivos y restricciones de movimiento, perturbó la actividad económica hasta su desmantelamiento en diciembre. En 2022, el PIB de China creció solo un 3%, uno de sus peores desempeños en décadas. La segunda economía mundial también enfrenta otra serie de desafíos, como la elevada deuda en el sector inmobiliario, la caída de la confianza de los consumidores o la inflación y la amenaza de recesión a nivel mundial.